¡Llamo de rubia! ¡Wow! Gracias por llamarme de rubia ¡Ay, mira que falta ver cilicoleta! ¡Pero ya está! La ventana brilla mucho y no se ve bien ¡Ya! Porque tengo la cámara rota ¡Espera, es de luz! El pedazo de parte que nos van a poner ¿Qué dicen? Cuidadito, cariño No, tía, que vas a ver ¿Qué dicen? Están haciendo una mierda de roma Ay, no Vale, ¿dónde refiero cuando te salgo? En el bosque ¿Nos vamos al baño? En 900, se nos va la gente de María ¡Eh! 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 Estamos haciendo una falda ¡Toma, toma las rosas, las rosas! ¡Ay, dale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Qué dinero, chaval! ¿Cuánto? Tía, al final me quedas fatal Ahí está, ahí está ¡Joder, me cago en! ¡Ale, ale, ale, a las rosas! ¡Toma, toma, toma! Gracias, que agarro dinerito ¿Ah, sí? Vale ¿Esto es... ¿Qué es esto? Al final ¡Ay, wow! ¡Joder, ya, coño! ¡Eh, es macas, 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 macas!